Buenos días, Víctor, y a todo el país. Efectivamente, en estos momentos, aquí en el set de Aviala Televisión Cochabamba, tenemos a Pedro Lima, el ex sacerdote jesuita que ha sido expulsado en ese entonces cuando denunció diferentes casos de pederastía aquí en Cochabamba. Muy buenos días, Pedro. Estamos a nivel nacional. Es un gusto poder tenerte aquí en Aviala Televisión. Muy buenos días, Bolivia. Gracias por la invitación. Esta mañana, los exalumnos del Colegio Juan XXIII, también víctimas, también varios denunciantes y personas que están llevando el proceso, vamos a reunirnos y visitar también el lugar tan lindo para nosotros, pero también tan doloroso como es el colegio. Eso será a las 10 de la mañana, no hay media 10. Será como un acto de desagravio, porque en este lugar se han formado personas excelentes, los mejores alumnos del país becados, pero también este lugar ha sido manchado por los abusos del padre Alfonso Pica Pedrajas, contra quien ayer declaré en la Fiscalía desde las 8 de la mañana hasta el mediodía. Esta declaración que hice ayer puede ser ampliada por varias razones y casos. Sin embargo, nosotros estaremos presentes en Juan XXIII esta mañana. Bueno, Pedro, la pasada jornada usted ha declarado ante la Fiscalía por estos casos que ha llamado la atención a nivel mundial prácticamente lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido aquí en Bolivia. Sí, es hora de que despertemos, pues hay un maltrato, no solamente abuso de poder, abuso de conciencia, sino abuso sexual a nuestros niños. En el alto, por eso voy a ir a La Paz, han sido abusados niños por un sacerdote que fue sentenciado por la justicia española. Este jesuita se llama Luis Toh. Los jesuitas dicen, cuando lo trajimos a Bolivia, el padre Toh no estaba en contacto con los niños, sin embargo, fue todo lo contrario. Él era pásroco en el alto. Voy a denunciar abiertamente, porque niños aymaras que estaban aprendiendo de la catequesis, algunos en escuela en años iniciales han sido abusados. También lo mismo dije, y no me creían, pero ahora hay pruebas contra el padre Lucho Zoma en Charagua. Él, abusando de la inocencia de los niños guaraníes, les daba un caramelo, enseñaba música y les abusaba sexualmente. Este tema es escandaloso porque, no contento con abusarles, sacaba fotografías y hay las pruebas. La fiscalía tiene las pruebas, también me presentaré a declarar en Santa Cruz y también en Sucre, porque el padre Tuco Gausset en Sucre, aprovechando su cargo de capellán de la Corte Suprema de Justicia, era el padre que bautizaba a los hijos de los jueces fiscales, era el padre que torcía la ley en reuniones y vida social, porque al inocente les sacaban culpables y al culpable inocente. Todo eso voy a denunciar. ¿Por qué? Porque son muchos niños víctimas. Es mucho dolor que ha sufrido nuestro país. Invito también a todas las instancias de la sociedad civil, a todas las organizaciones que se pronuncien, ¿por qué están callados? Les invito también a todas las instancias de protección al menor que se activen, que no se queden en silencio, porque es el momento de un antes y un después. No puede ser que exista esta estructura de institución que tolera el abuso. Para ellos es un error. No puede ser un error un delito. No puede ser un error destrozar una vida inocente. Por eso estoy presente para denunciar, no solamente a nivel nacional, vamos a ir a nivel internacional. El Papa tiene que conocer, la prensa internacional tiene que conocer la gravedad de estos hechos. Por eso esperemos que la compañía de Jesús tenga las respuestas suficientes y a la altura y no siga como hasta ahora solo difamando, agrediendo a mi persona, diciendo que son incoherentes, que estoy hablando cosas sin sentido, sino que todo esto es una realidad muy dura que ha enfrentado mucha gente, que ahora tiene la vida destrozada. Muchos han ido al psiquiatra, al psicólogo, muchos tienen adicciones, cuántos matrimonios fallidos, cuánta inestabilidad emocional. Por eso me dicen, ¿por qué estás haciendo todo eso, Pedro? Porque yo quiero que usted, papá, mamá, pueda enviar a su niño, a su hijo, a su hija, a la escuela, al colegio, con la garantía de que nadie se va a atrever a tocarle física ni sexualmente. Y quien se atreva a tocarlo será sancionado severamente por la ley. Por eso estamos apoyando esa ley que está saliendo. Voy a ir hasta el Parlamento a hablar con todos los senadores y diputados para que den fuerza a esta ley y prioridad. El delito contra los menores, abuso sexual de niños, debe ser imprescriptible en el tiempo. Se debe ser sancionado penalmente. Otra cosa que también apoyo abiertamente, pero estoy pidiendo que no se victimice a las personas, es la Comisión de la Verdad, porque nosotros tenemos derecho a que no solamente no haya impunidad, uno, dos, que se repare los daños causados y tres, que nunca más se repita. Por eso vamos a apoyar esta Comisión de la Verdad. Se da una reunión con todas las autoridades. Ojalá también haya presencia de la prensa como testigo, presencia de la sociedad civil como testigo. Todo Bolivia se uná para que diga esto no puede repetirse nunca más, sea un antes y un después. Estas víctimas denunciaban estos abusos. En vez de ser escuchados, les expulsaban, les desechaban, les castigaban. Eso es muy duro decirlo, pero ha sucedido esto en nuestro país, en nuestra ciudad. Yo con alegría y con dolor también en un momento estaré en Colegio 23 expresando lo mismo para un momento de desindicación, reunirnos con alumnos, con las personas, para darnos mutua fuerza y seguir adelante esta lucha que recién comienza. Bueno, Pedro, ¿usted ha recibido amenazas en estos últimos días tras haber denunciado, tras haber destapado todos estos casos de pederastía aquí en Cochabamba y a nivel nacional? Bueno, sí. Sin embargo, amenaza, presión, difamación, calumnia. Estoy sufriendo. Lo que puedo decir es lo siguiente. Antes tenía miedo. Ahora sigo teniendo miedo porque soy ser humano. Pero esta vez el miedo no me va a paralizar, no me voy a callar. Bueno, Milton, no sé si tiene alguna consulta desde la sede de gobierno para Pedro Lima para pasarle la pregunta correspondiente. Aquí tenemos en el sede ya la televisión Cochabamba. Sí, Alejandro, por favor, agradecerle al señor Pedro Lima por tener estos minutos con a Viayala. Quisiera que él también nos relate un poco cómo es que él deja la compañía de Jesús a raíz de qué es que es expulsado de esta compañía. Por favor, Alejandro. Bueno, Pedro, desde La Paz consultan esta de la siguiente manera. ¿Cómo es lo que vivía usted en estos años? Hablamos en los años 70, 80 en el ex colegio Juan 23 y de qué manera se le expulsa de la compañía de Jesús a su persona. Mi conocimiento de los abusos de Pica tuve en varias situaciones y circunstancias. Pues las mismas víctimas te van compartiendo. Pues yo conocí víctimas destrozadas en su autoestima, en su ser y eso se va acumulando porque a algunos en principio cuesta creer porque es duro. Como dice, al principio parece que alguien está exagerando. Sin embargo, vas confirmando año tras año, caso tras caso, que es verdad que este padre no era tan amable y gentil como aparecía, sino que en el día era un educador ejemplar y en la noche abusaba de los niños. Esto fue de conocimiento personal y yo le dije al padre Samón Alais es escandaloso lo que está pasando. Es terrible y me dijo los trapitos sucios hay que lavar adentro de casa. Yo le dije esto no es trapito sucio, esto es delito contra las personas. En cualquier país del mundo es delito contra los niños. Por eso ahora vamos, hemos emprendido una acción hasta la última, lo último, quiere decir que me puedo quedar una semana, dos semanas, tres, el tiempo que sea necesario hasta que haya una solución integral a tanto daño causado y esto no se repita nunca más en contra de nuestros niños en Bolivia. Gracias pues. ¿Cuántos sacerdotes estaban siendo implicados o están siendo implicados en estos casos? Yo mencioné a los encubridores y a los perpetradores, pero lo triste es que ahí no termina la lista. Vamos a reunir, reunirnos con las víctimas y también aportar las pruebas suficientes porque hay otras personas en impunidad y esto no se puede repetir. Muchas gracias pues por la entrevista. Bueno, a ver, vamos desde La Paz a continuar con las preguntas. Pedro, adelante. Alejandro, por favor, él ha identificado ya a los encubridores de el sacerdote Pedrajas. Estas personas se encuentran aún en Bolivia. Él ha podido identificar si están en nuestro territorio o ya habrían dejado el país. Bueno, Pedro, estas personas, usted ya ha identificado a los encubridores, ¿los mismos aún se encuentran en Bolivia o ya se hablaba, ya tenía algunas informaciones preliminares de que algunos ya habrían jugado del país? No tenemos entendido. Esperemos que Zané Cardoso esté en Bolivia, esperemos que Antonio Menacho siga en Bolivia, que Ramón Aleix esté presente ante la justicia, igual que Marcos de Colón e Ignacio Suñol. que den la cara y digan aquí estamos, somos responsables y se atengan al proceso. De lo contrario, ni siquiera están asumiendo la responsabilidad del proceso al que nos invitan, no es el declare Pedro Lima, declare Pedro Lima. Estoy aquí para declarar, pero también ellos que se presenten ante la justicia, que presten su declaración de descargo. Por eso, esperemos que no hayan huido, pues no tenemos alguna información para eliminar de que algunos se habrían descompuesto en tema cardíaco y estarían tratando de sacarlo del país. Esperemos que no sea de esa manera, pues la justicia tiene que en Bolivia sentar un precedente. ¿Cuántos encubridores se ha dado? Yo anuncié varios ahora en este momento. Los exprovinciales tenían conocimiento pleno de qué estaba pasando. Bueno, no sé si tiene otra pregunta más, Milton. Agradecerle a Alejandro al señor Pedro Lima por estos minutos ex jesuita contándonos parte de las declaraciones. Entendemos que él se va a quedar todavía en nuestro país para coadyuvar a lo largo de todo el proceso e identificar a los responsables y también a los encubridores de este caso. Agradecerle, por favor, Alejandro, a través tuyo al señor Lima. Muchas gracias, don Pedro. Tal vez, ¿qué le podría decir a la población boliviana a las víctimas que aún les cuesta denunciar? A las personas que les cuesta denunciar entendemos la dificultad. Todavía hay temor, todavía hay recuerdos muy tristes, pero les animamos a que lo hagan. Y también queremos decir que uno de los perpetradores, Chesco, está vivo en España. En Bolivia, dijeron la compañía, nadie se presentó a denunciar contra Chesco. Pero gracias a esa denuncia, en España se presentaron ahora nuevas denuncias contra Chesco, que sí dieron la cara. En Bolivia, ojalá se atrevan las víctimas también a denunciar. Lo mismo del padre Pifa, que fue director de Rey Alegría. Él está eludiendo, diciendo que yo no fui amigo de Pica, pero la asociación de alumnos, exalumnos de Juan XXIII ya le invitó a la compañía que denuncia a su sacerdote Francisco Pifarré ante la justicia, pues las niñas corroboran lo que ha acontecido. Muy amable. Gracias, Pedro Lima. De esta manera, hemos tenido aquí en el sede, había ya la televisión Milton, a Pedro Lima, ex jesuita, que ha denunciado estos casos de abuso sexual dentro de la compañía de Jesús y también en diferentes partes del país. Bueno, con esa información, vuelvo con usted hasta la sede de gobierno. Gracias, Alejandro, y agradecerle también nuevamente al señor Lima por estos minutos. y agradecerle también. Gracias. Gracias.